Sectores como Miraflores y Platanillo están siendo beneficiados con trabajos de cementado por parte de la Municipalidad de Pérez Celedón, obras que vienen a ser de gran importancia para estas comunidades del cantón. En el apartado de cementado, bueno, ya estamos en uno de los lados, de los sectores, de los laterales, de los cunitiados del cementado de Santa Cruz, de Miraflores Santa Cruz. Estamos listos ya con materiales para ser trasladados a otros dos proyectos importantes, la Cuesta Otaro, la Platanillo de Barú, listos para iniciar labores. Ahí como administración nos resta hacer un movimiento de lo que es maquinaria para lo que es el tema de conformación y lo que es el cementado de la Escuela de La Palma, Distrito San Ciro. Ya estamos listos. Estos dos proyectos son aportes, Consejo de Distrito y de Junta Vial, o sea, un combinado ahí de contrapartidas que hemos tenido. Otro aspecto en el cual se está trabajando por parte del Ayuntamiento Generaleño son las cunetas en varios sectores, uno de ellos en Cajón, una obra que viene a colaborar en la protección de asfaltados y más en la época en la que se encuentra la zona con gran cantidad de precipitaciones. A lo que son las cunetas en Tambor de San Pedro, recordemos que habíamos hecho una inversión importante de losa, de cementado ahí, y ahora, bueno, estamos con la segunda parte del proyecto que es en sí el cuneteado, que es la protección en ese. De igual forma, pues, obviamente acá muy de cerca con la Asociación de Desarrollo del Lugar y pues con el apoyo y la colaboración que damos como municipalidad en ese caso. De igual forma, en el sector de las Mercedes, arriba, Cajón, también ya tenemos listo para iniciar labores, labores de cuneteado también. Recordemos que ahí, pues, hubo, ahí se tiene un proyecto de asfalto que había salido por Dinadeco y la intención del cuneteado, pues, es proteger esa obra de asfalto que se había realizado en su momento y que, pues, a través de Punta Vial, pues, se hicieron las aprobaciones necesarias para poder lograr esa segunda etapa de ese proyecto. Y el puente en Saabegre sigue caminando de buena forma y que vendrá a ser de gran beneficio para las personas que viven en esta zona de Pérez Celedón. Ya para hacer lo que es la chorrea de la primera parte de la loza del puente de Saabegre, el primer tramo de 15 metros, ya la chorrea del piso de la loza de las vigas de 15 metros del primer tramo de ese punto, y estamos en un 80% ya del tercer elemento o el segundo bastión en el sector hacia lo que es el colegio, ahí, este, rural, el liceo rural, este, de Río Nuevo. Es decir, que vamos también bastante adelante y, obviamente, en su momento, una vez que esté ese tercer elemento, pues, vendría lo que la colocación de las vigas, perdón, de los elementos necesarios para lo que es el lanzado en sí ya del puente. En el distrito de Río Nuevo también se están haciendo trabajos importantes por parte del Ayuntamiento del Valle del General.